...experto en energía. Muchísimas gracias, Elie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, lo que más tendría que preocuparnos en este momento es el tema del despacho eléctrico que va a priorizar a la Comisión Federal de Electricidad, ¿o cuáles son los focos rojos de esta iniciativa? Definitivamente es un foco muy rojo que se priorice la energía de la CFE y voy a explicar por qué. Bien, el despacho como se da actualmente se da por un valor económico completamente. No hace una distinción entre si es de la CFE o si es de privados. Simplemente el controlador de la energía dice, ¿me estás entregando energía? Yo te la voy a respetar. Sí hay un favoritismo hacia energías renovables y solares, eólica y solar, pero es simplemente porque son las más baratas. Esa es la razón. No se hace una distinción de si es por CFE o por si es de los privados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita y va en contra completamente a fortalecer a la CFE? Esto no va a fortalecer a la CFE, esto va a crear más problemas y le va a poner más presiones hacia las mismas finanzas de la CFE. ¿Por qué? Normalmente las plantas de la CFE tienen que despachar con un sentido económico. Hay que poner en dimensionamiento de que las plantas de la CFE operan normalmente con combustibles. Dichos combustibles no se pueden controlar el precio de los combustibles. Están atados a precios internacionales. Lo vimos con el tema del gas en Texas. Lo vimos con el tema del precio del petróleo en días recientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que cada vez le vas a poner más presión para que las fuerzas estén generando, aunque no sean competitivas, estar generando en ese momento. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar, Alejandro? Una de dos. O se van a destinar más subsidios para la industria eléctrica o van a aumentar las tarifas energéticas. ¿Qué significa que aumentan los subsidios? Es que para las personas van a tener, para México van a haber menos recursos para programas sociales y para infraestructura. Simplemente porque ahora tienes que cubrir un boquete de finanzas que le van a generar a la CFE. Y como una segunda medida son las tarifas. Sí. Ahora, Elie, ahorita hablábamos del tema, pues de alguna forma, de energías limpias, de energías renovables. Sabemos por la reunión que tuvieron ayer el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden que hay un compromiso por parte de la Casa Blanca de poder resolver el tema de la quema de combustibles fósiles por las emisiones contaminantes que estos producen. ¿A través de qué mecanismos podrían forzar a México para hacer cumplir esta revisión? Yo creo que el primero va a ser a través del Tratado de Libre Comercio que apenas se firmó y en el cual se está basando esta recuperación económica electó al gobierno. Hay un capítulo en concreto en el cual menciona que el Estado que está firmando tiene que respetar las leyes ambientales y tiene que respetar cualquier, también las inversiones que se hicieron en su momento de regulación. Entonces, ¿cómo van a presionar? Primero por el T-MEC y en una segunda instancia a través de los acuerdos de país que se firmaron en 2017. ¿Qué va a pasar con esto? Es que nos van a hacer un linchamiento público todos los países porque no estamos comprometidos ambientalmente. No puedes estar generando a través de carbón, a través de combustorio, y luego decir que sí vas a cumplir con tus compromisos de país. Ya la Secretaría de Energía aceptó en su documento oficial del sistema eléctrico mexicano que no se van a cumplir los acuerdos de París. Por ende, nos van a poner más presión en las finanzas y hasta puede ser a la larga que nos pongan un impuesto al carbón por estar generando cada vez más combustibles fósiles. Elie, pero a ver, ¿cuánto tiempo toman estos juicios o este tipo de mecanismos? Porque quizá se está aprovechando de eso el gobierno mexicano de que estos litigios regularmente toman mucho tiempo. No, el día de hoy ya vimos el primer litigio internacional justamente utilizando el mecanismo del Tratado de Libre de Comercio, el TIMEC. Ya vimos el primer litigio a través de una empresa canadiense que porque estaban forzándole a pagar impuestos indebidamente, los están forzando. Entonces, este es el primer litigio que se da ya en la era de López Obrador en un litigio internacional público que está utilizando la herramienta del TIMEC. Entonces, ya ahorita, justamente a raíz de todo esto que está pasando en el Senado, empresas privadas, empresas generadoras de electricidad, están viendo que sus activos se van a ver fuertemente dañados. Entonces, ¿qué es lo que se está preparando? Ya se están preparando justamente esos litigios internacionales para que en el momento en que se desfogue esta ley de la industria eléctrica ya se acate directamente en litigios y en cortes internacionales. Yo planteaba al inicio de este espacio, Elie, que una de las preocupaciones es, primero, el tema de la cartera, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar tener un servicio eléctrico de calidad y además que no sea intermitente? Porque no se garantice de alguna forma que no haya apagones en el país. Creo que además se incrementa la posibilidad con esta reforma eléctrica, ¿no? Definitivamente, esto hay que ponerlo así. El costo que le costé, el costo del apagón de febrero, que fue por el tema del gas de Estados Unidos, nos costó 20 mil millones de dólares. Depender nada más de Estados Unidos en un tema de gas son 20 mil millones de dólares con una supuesta soberanía energética. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que le va a poner mucha presión. Toda esta situación de la ley de la industria eléctrica le va a poner mucha presión a las finanzas de la CFE. ¿En qué sentido? En que ahora, si ellos van a tener la prioridad para generar, se vale. Pero entonces van a tener que estar comprando más combustible, van a tener que estar dependiendo más del gas de Estados Unidos, dependiendo más del combustible de Pemex. Y al final, ningún senador, yo creo que ningún senador de Morena, de Partido Verde, ni del Partido del Trabajo, han dimensionado los efectos que vas a tener en temas de salud. Hay que, nada más de lo que voy a poner en perspectiva, en 2018, 8 millones de personas murieron por un tema de salud. En comparación con el COVID, que llevamos 2.5 millones de personas a nivel global, el costo que va a tener eso va a ser más presión para las finanzas públicas. Estoy diciendo que voy a generar más costoso y aparte voy a tener que pagar más servicios de salud de quién va a salir todo ese dinero de los que están pagando impuestos hoy en día aquí en México. Y todos los impuestos, súmale eso, porque aparte esto es una variable, el tema de salud, el tema energético, más aparte los litigios internacionales por los cuales nos vamos a ver involucrados. Todo eso nos cuesta dinero y todo eso sale del bolsillo de todos los mexicanos. Uy, Elie, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, aquí en Meganoticias TBC. Gracias, Alejandro. Cuídate, un placer. Buenas noches. Gracias.